¿Qué tipo de control crees que tienes sobre tu futuro? Hace un par de años, iba caminando por los pasillos de mi universidad con un amigo mío y muy extrañamente, íbamos temprano a nuestra siguiente clase. Entonces me dijo que si lo acompañara por un café y yo le dije que sí. Bajamos a la cafetería y nos encontramos con una fila inmensa de gente. Y nos formamos, al cabo teníamos tiempo. Pasaban un par de minutos y detrás de nosotros se formó un chavo y una chava. Mi amigo los conocía, entonces los saludó y me presentó. Yo volteé y les dije, ¿cómo están? Julián García, mucho gusto. Y inmediatamente nos hicimos amigos. Mientras estábamos en la fila, nos dimos cuenta que mis nuevos amigos y yo estudiábamos la misma carrera. Y no solo eso, incluso llevábamos la misma clase, pero en diferentes horarios. Ellos estaban en la clase de las once y media y yo estaba en la clase de la una. Para cuando llegamos a la caja, ya me habían convencido de que me cambiara la clase con ellos. Yo era nuevo en la carrera, no conocía a mucha gente, entonces dije, ¿no? Y me cambié a la clase de las once y media. Durante el semestre, mi relación con estas dos personas fue creciendo bastante. Eventualmente, él se convirtió en uno de mis amigos más cercanos. Una de las personas más creativas que conozco y compañero en bastantes proyectos dentro y fuera de la universidad. Y ella se convirtió en mi mejor amiga. Que casi, casi puedo decir que me conoce mejor de lo que yo me conozco a mí mismo. Entonces, hace unos meses, me puse a pensar sobre lo que había sucedido ese día. Y dije, a ver, tiempo. Pero, ¿qué hubiera pasado si, como siempre, hubiera llegado tarde a la universidad? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera acompañado a mi amigo por su café? ¿De verdad no hubiera conocido a estas dos personas que tanto han influido en mi vida los últimos dos años? Mientras más me pegaba la loquera y me seguía preguntando más cosas, llegué a esta pregunta en particular. ¿De verdad la pequeña decisión de ir por un café influyó de esta manera en mi vida? ¿De que yo conociera a estas dos personas que tanto han influido en mis aprendizajes y en mis experiencias? ¿Y eventualmente me hicieron la persona que soy hoy? Con todo esto, tuve una clase de alucinación. Y antes de decirles cuál fue, quiero presentarles a una persona. Ese soy yo cuando tenía siete años. Y esta alucinación nos involucra a nosotros dos. Y fue que me di cuenta que el lugar en donde estoy en este momento, la persona que soy y el estilo de vida que estoy llevando es un reflejo de todas las pequeñas decisiones que he tomado desde que yo era él. Las pequeñas decisiones son importantes porque en nuestro día a día tomamos muchísimas de ellas. Es porque estas se encargan de nuestra actitud, de nuestro humor y nuestra atención durante el día. Son importantes porque cuando se trata de decisiones que tomamos todos los días, eventualmente estas se convierten en nuestros hábitos. Y nuestros hábitos definen las personas que somos hoy. Nos lo dicen todo el tiempo. Lee 15 minutos al día. Y a escala de un día, no se va a ver como la gran cosa. Pero si es algo que decides hacer todos los días, al mes o a los tres meses o a los seis meses, ¿cuántos libros crees que vas a haber leído? Son igual de importantes por la incertidumbre que viene con ellas cuando las tomamos. Porque como me pasó a mí, no sabes en qué situación puedes llegar a estar, qué persona puedes llegar a conocer o qué experiencia puedes llegar a vivir. Y esto no necesariamente tiene que ser visto como algo negativo. Al contrario, debe ser visto como algo positivo. Porque es tomar en cuenta cada vez que tomemos una decisión, la infinidad de escenarios que se pueden desenvolver. Y con ellos, todos los aprendizajes que podemos llegar a adquirir. Ahora, ¿qué aspectos influyen en nosotros para tomar decisiones? Imaginémonos que este es nuestro cerebro. Y dentro de nuestro cerebro, yo me lo imagino así como si fuera una mesa de discusión donde están todos los aspectos que influyen en nuestra toma de decisiones. Nuestra percepción, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras experiencias, nuestros miedos, nuestras capacidades y nuestras necesidades. Dentro de los factores externos, están los factores de riesgo, la estabilidad del entorno. Y uno bastante común es la presión social y el miedo a qué van a decir las demás personas. Y yo creo que este aspecto en particular es fastidiosamente común cuando ni siquiera debería ser considerado. El error que todos cometemos con este aspecto es que pensamos que le debemos una explicación a alguien que justifique por qué hacemos lo que hacemos y nuestras decisiones. Entonces, estaba viendo esta mesa de decisión y me puse a pensar. Y dije, bueno, si este es un método de toma de decisiones confiable, entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Porque no me dejarán mentir. ¿Por qué sigue habiendo tantas veces que estamos con gente con la que no nos gusta convivir en lugares donde no nos gusta estar y haciendo cosas que no nos gusta hacer? ¿Sí o no? Bueno, entonces me di cuenta que hay un aspecto muy importante que no está en esa mesa y debería estar. Este aspecto no está ahí porque nos conformamos con nuestras vidas. Nos da flojera hacer las cosas y nos quedamos estancados en la rutina, solo aceptando lo que las demás personas permiten que la vida nos dé. Ese aspecto son nuestras metas. Piénsenlo bien. ¿En qué momento empujamos a nuestras metas fuera de nuestra toma de decisiones? Piénsenlo. ¿En qué momento empezamos a vivir nuestras vidas siguiendo el sistema de ve a la preparatoria, ve a la universidad, consigue un buen empleo? ¿Y nuestras metas en qué momento? Yo creo que las metas merecen un lugar en nuestra mesa de toma de decisiones, porque así pueden empezar a influir en nuestra vida. Así podemos dejar de vivir por etapas y empezaríamos a vivir camino hacia nuestros objetivos. Con todo esto, tuve una clase de descubrimiento, que va a sonar bastante sencillo. Y claro que es más fácil decirlo que hacerlo. Pero descubrí que para cumplir nuestras metas, todas las decisiones que tomemos durante el día tienen que ser dirigidas hacia lo que queremos lograr y hacia donde queremos estar. Piénsenlo. ¿Qué pasaría si en todas las pequeñas decisiones que tomamos durante el día reflexionáramos? ¿Esto cómo me acerca más a mi objetivo? ¿Esto cómo beneficia a mi trayectoria hacia donde quiero estar y hacia lo que quiero lograr? Ahora, ya sé lo que están pensando. Julián, es que no es tan fácil obtener lo que quieres. No es tan fácil llegar a donde quieres estar. Sí, entiendo, estoy de acuerdo. Hay obstáculos, hay imprevistos. Incluso, ¿qué pasa cuando no sabes qué es lo que quieres? Piénsenlo bien. ¿De verdad sabes lo que quieres? ¿De verdad las metas que tienes fueron puestas ahí por ti o por alguien más? Vamos a ponernos a pensar en esto. Hay bastantes veces en nuestra vida donde nos vamos a encontrar en estas situaciones donde no sabemos qué es lo que queremos. Cuando no nos gustan nuestros hobbies, cuando odiamos nuestro trabajo, cuando no sabemos qué carrera estudiar o incluso cuando estás empezando alguna relación. Ahora, es aceptable no tener metas y es aceptable no saber qué quieres hacer con tu vida. Lo que no es aceptable es no hacer nada al respecto para encontrarlas. Lo mejor que puede hacer una persona que se encuentra en una situación así es decirle que sí a las nuevas experiencias que nos parecen desconocidas o fuera de lo común. Pónganse a pensarlo, lo escuchamos todo el tiempo. Si quieres algo que no has tenido, tienes que hacer algo que no has hecho. En el caso de estudiar una carrera, hay bastante gente que dice que a los 18 o 19 años eres muy joven para escoger qué quieres hacer el resto de tu vida. Y tal vez sea cierto, pero en el momento que nosotros nos enteramos que en ese momento vamos a tener que tomar la decisión, es responsabilidad nuestra estar preparados para ese momento. Y esto aplica para todas las grandes decisiones en cualquier etapa de nuestras vidas. En el momento que sabemos que vamos a tomar una gran decisión, es responsabilidad nuestra estar preparados para ese momento y sentirnos capaces de tomar la decisión. Esto va completamente de la mano con el aprendizaje que le podemos sacar a cada cosa. Mi amigo Egner siempre dice que abriendo diferentes puertas descubrimos diferentes mundos. Y si no te gustan las nuevas cosas que estás haciendo, está bien. Pero si no las haces, te vas a quedar el resto de tu vida pensando el qué hubiera pasado si hubiera hecho esto, qué hubiera pasado si hubiera hecho aquello. Y eso es lo que a largo plazo nos puede perjudicar y pensar que no estamos aprovechando nuestras vidas. Mi mamá siempre me dice que no podemos darnos el lujo de dejar pasar oportunidades como si tuviéramos infinitas. Les quiero hablar de un enemigo que tenemos en estas pequeñas decisiones que tomamos. El enemigo no son las decisiones tomadas equivocadamente. El enemigo es la indecisión. ¿Cuántas veces nos han dicho, es preferible tomar la decisión incorrecta a no tomar ninguna decisión en el absoluto? Porque esta indecisión es la que llevamos con nosotros todos los días. Las que día a día pesan más y más y eventualmente nos crean conflictos internos con nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y esto perjudica bastante nuestra capacidad de toma de decisiones. Nos hace tener mal temperamento, baja autoestima. Hay muchas veces que la frustración de las personas no es que hayan decidido equivocadamente. Es que estuvieron tanto tiempo en momentos de indecisión que eventualmente la decisión fue tomada por alguien más. Y ellos tuvieron que conformarse con lo que les tocó. Y de ahí viene el arrepentimiento más grande. El despertarte un día y saber que pudiste haber hecho algo diferente pero no lo hiciste. ¿Por qué seguimos tomando decisiones pequeñas como si no importaran? Ahorita es el momento de tomar acción y darnos cuenta del poder que tenemos sobre nuestra toma de decisiones. Y así dirigirlas hacia nuestros objetivos y hacia lo que queremos lograr con nuestras vidas. Ahora les quiero decir una última cosa. Esa es una reflexión que tuve hace como seis meses cuando estaba viendo esta pequeña película que se llama Volver al Futuro. No sé si la conozcan. Y es que porque se nos hace tan lógico que cuando el personaje principal viaja al pasado y cambia un pequeño detalle o una pequeña decisión, cambia completamente su vida y la vida de las personas a su alrededor. Pero nosotros en nuestro día a día no pensamos que una pequeña decisión pueda cambiar considerablemente nuestras vidas. Tenemos que recordar que estamos en control de nuestro futuro. Tenemos que incluir a nuestras metas en nuestra mesa de toma de decisiones y así dirigirlas siempre hacia donde queremos estar. Tenemos que recordar que todo es una decisión. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, incluso todo lo que pensamos. Es chistoso pensar cómo todas las oportunidades y todos los aprendizajes que se nos presenten en el futuro van a depender completamente de las pequeñas decisiones que tomemos hoy. Al final, asegúrate de haber decidido tu vida y no de haberte conformado con lo que alguien más decidió por ti. Porque dentro de 5, 10 o 15 años, el estilo de vida de tus hijos va a depender completamente de las decisiones y de los hábitos que empieces a tomar hoy. Gracias.